La socialización o periodo de impronta determina las bases sobre las que se forma el temperamento del cachorro. Esta es una etapa que va desde las 3 semanas hasta los 3 meses de edad, desde las 3 semanas de vida del cachorrito hasta cumplir los 3 meses de vida. Durante este tiempo el cachorro adquiere los comportamientos necesarios para la vida en jauría. Es el periodo donde más contacto debe de tener con el ser humano, con otros perros y con otros animales. Es el periodo más importante en la formación del carácter y la conducta de los perros. La mayoría de los graves problemas del comportamiento canino se originan por una socialización primaria inadecuada. Si no se lleva a cabo correctamente este periodo de socialización primaria, se generan miedos, fobias, ansiedad y agresividad. En esta etapa los cachorros comienzan a tomar conductas específicas, a forjar sus personalidades. Es el momento en el cual un cachorro aprende a reconocer a otros individuos para quienes él representa a una presa, aprendiendo a protegerse de ellos o simplemente a aceptarlos. Es muy importante que durante este periodo conviva con personas de distintas edades, adultos, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, mujeres embarazadas y principalmente niños. También con otros perros, ya sean cachorros y adultos y con otros animales como gatos, conejos, tortugas, etc. Si no lo hace, te aseguro que tu perro nunca podrá convivir en armonía, siempre tendrá problemas al relacionarse con ellos. Una pareja joven, por ejemplo, que planea tener hijos en un futuro cercano, debe de socializar al cachorro con gran cantidad de niños de todas las edades. Principalmente con aquellos niños que tienen entre 2 y 6 años de edad. Si tienes alguna duda o pregunta, deja tu consulta aquí debajo del video. Prometo en breve estar por aquí para responder cada una de las preguntas y ayudarte. Si este video te resultó útil, por favor, compártelo con tus amigos y contactos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo video.